Ok, un besito. Los quiero, los voy a estar escuchando, pero no voy a poder comunicarme porque voy a estar en un lugar donde hay mucha bulla. Es ok, es ok. Lisandra está grabando. Ok, besito. Ya empecé a grabar. Ok, perfecto. ¿Quién más quiere saludar? Tome, como agua. ¿Igor? ¿Igor? ¿Me escucha? Sí, sí, sí. Sí, perfecto. Feliz año, ¿cómo están? Feliz año. Contento de estar aquí con ustedes. Hoy están escuchando. Desde acá desbordando, bueno. La, la, la. Ay, ¿cómo le hago que no suene lo que está aquí? Ahí en el micropinito, ya. El micropinito. Ok, ok, ok. Bueno, nada, muy buenas noches a todos. Espero que hayan podido disfrutar ese año nuevo. Que hayan podido pasar en familia este nuevo año con muchos retos, mucho trabajo por hacer. Y, bueno, acogiendo la invitación de Edwin a esta conexión el día de hoy, donde estoy seguro que vamos a recibir mucha información de importancia y que nos va a ayudar a posicionar nuestros negocios en el siguiente nivel para todo lo que se viene acá en Estados Unidos y Puerto Rico. Bueno, mis saludos para todos. Ok, gracias, Igor. Carlos, ¿están ahí? Carlos, San Francisco. Araceli. ¿Están ahí, chicos? Fabiola, ¿cómo estás? Un saludito. ¿Puedes compartir un saludito? O comenzamos. Quedan dos minuticos para saludos. Hola, ¿me escucha? Sí, a ver, Jesús, cuéntanos. Feliz año. Hola, feliz año nuevo a todos. Gracias por la oportunidad, ¿no?, de estar aquí con ustedes. Yo quiero aprender. Como les dije, soy nuevo, pero estoy con muchas ganas de superación y de salir para adelante. Y aquí estamos. Genial. Bienvenido, Jesús. Y aquí todos somos, de cierta manera, nuevos, pioneros. Ok. Ok. ¿Alguien más? Queda un minutico para comenzar. ¿Alguien más quiere compartir? Carlos, te veo, han conectado. San Francisco. Ángela. Araceli también. Araceli que estuvo de cumpleaños. Pero parece que todavía no están en pantalla. Ok, chicos. Chicos, ¿quién da más? Bueno, vamos a empezar. Ya parece que no están conectados. No los veo en pantalla. Bueno. Nuevamente, bienvenidos a esta capacitación, nuestra primera, primera capacitación, Estados Unidos y Puerto Rico. Esto es histórico, chicos. Así como lo que hicimos allá en Utah, que fue histórico realmente para mí. Pienso que marcó el comienzo de la conquista 2019, declarado que este año es el año de la conquista Estados Unidos-Puerto Rico. Y comenzamos 2019 con una tremenda capacitación. Nada menos que con Edwin Olan, ingeniero mecánico, que estuvo ocho años en las corporaciones. También tuvo sus negocios online. Pero en el 2015 se inscribió en Fusion. Pero lo pensó un poquito hasta el 2017 comenzó el negocio. Así que en el 2017 arrancó con toda su decisión y alcanzó ya su rango líder X con equipos en Colombia, en Puerto Rico y en Estados Unidos y pronto en el resto del mundo. ¿Cierto? Sí mismo, sí mismo, declarado, declarado. Sí, declarado, declarado. Bueno, no oigo nada más, ya me callo, pongo en mute mi micrófono y todo este tiempo es para ti. Y por favor recuerden dejar sus preguntas escritas que al final Edwin las va a responder ahí en texto. Sí, por favor. No sean tímidos en hacer preguntas. Si necesitan hacer alguna pregunta, simplemente las escriben y yo me encargo al final, ¿ok? ¿Listo? Así que vamos a empezar. Elisandra, muchas gracias. Gracias por esa introducción. Realmente te agradezco mucho por la invitación y te agradezco mucho a la gente, a los pioneros, por la iniciativa que están teniendo este fin de año y comienza el 2019, que va a ser el año para muchos de nosotros. Como lo prometimos, como lo prometí de este, ¿verdad? En Utah hicimos un acuerdo. Más que un acuerdo, fue como una promesa entre nosotros mismos, donde nos íbamos a ayudar como equipo a hacer crecer la plaza de Estados Unidos y Puerto Rico, porque seamos honestos, si se lo dejamos a los que supuestamente saben mucho en Estados Unidos y como que no se están moviendo las cosas tan rápidas como se deberían. Así que tenemos que darle esa pasión y ese liderazgo latinoamericano que tanto se necesita para que Fusion sea, como toda la visión que todos nosotros tenemos, sea la primera compañía de bienestar en el mundo. Y a eso es a lo que vamos. Entonces, para poder hacer eso, tenemos que empezar con lo que es lo más importante y lo más crítico, que es la masa crítica o las personas o el grupo. Tener un, tener un, ese empezar explosivo en el negocio, tanto para, no solamente para ti, pero tanto para todos los que están en tu equipo. Así que yo entiendo que el tema de hoy es perfecto para todas las personas que estamos aquí, no porque llevemos poco tiempo, aunque Jesús, si no me equivoco, no lleva mucho tiempo en el negocio. Hay muchas de las personas que estamos aquí que llevamos dos, tres años, un año, unos cuantos meses, pero el arranque explosivo es algo que no importa que lleves dos años, que lleves un mes, lo puedes empezar en cualquier momento. Todo lo que vamos a estar hablando hoy es algo que lo puedes empezar a hacer hoy mismo y lo puedes hacer cuantas veces tú quieras durante el año. Y está diseñado de tal manera. Estoy casi seguro que no es la primera vez que lo han escuchado, pero que es mejor que escucharlo de una boca más conocida, ¿verdad? De un acento más conocido que de los que ya hemos siempre estado escuchando. Así que vamos a empezar primero con el tema de arranque explosivo y después vamos a estar hablando sobre estrategias de ventas. Si hay algo que no entienden, si hay algo que lo digo muy rápido, muy emocionado, muy apasionado, simplemente me dejan saber, me detienen y yo vuelvo y lo repito, ¿ok? Los primeros 20 minutos van a ser sobre arranque explosivo, los próximos 20 minutos van a ser sobre estrategias de ventas. Ahora, le voy a preguntar bien fácil, bien rápido, ¿qué es un arranque explosivo para ustedes? Pueden escribirlo o pueden abrir el micrófono y simplemente decir una palabra. ¿Qué es arranque explosivo? ¿Quién está por ahí? ¿Quién está por ahí? ¿Quién me lo escribe? ¿Quién me lo dice? ¿O están tan atentos, tan emocionados que no pueden escribir, no pueden hablar? Jesús, Jesús está ahí, Jesús estaba hablando ahora. Jesús, dime, ¿qué es un arranque explosivo para ti? ¿Me estoy escuchando o no me estoy escuchando? Sí, perfecto, te estoy escuchando, solo que no podía quitarle el mute al micrófono, sí. Bueno, un arranque explosivo, como lo dice, eso es como ponerle toda la energía a un cohete. Ustedes saben que para que despegue un cohete a la luna, la mayor cantidad de combustible que quema es al arranque. Entonces, el arranque explosivo es precisamente por eso se llama arranque explosivo, porque se necesita esa fuerza de impulso para poder arrancar el negocio. Por eso nos dicen que hagamos home meetings, precisamente para poder, que no con uno a uno, sino con home meetings, precisamente para tener esa fuerza de arranque. Ok, exactamente, y se los voy a explicar de la forma más sencilla que yo le he aprendido en los últimos años. ¿Ven la pantalla blanca? Sí. Sí, ven la pantalla blanca. Bueno, yo no soy un buen dibujante, pero yo voy a tratar de hacer aquí un dibujo. Esto es una pista de avión. Mira qué linda la pista de avión, ¿verdad? Esta es la pista de avión. Bueno, no se rían. No, está perfecto. A ver si lo puedo hacer bien, espérate, a ver si lo puedo hacer bien. Aquí, 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 aquí. Ay, ¿dónde estás? Se me he perdido de momento. Ahí. Espera. Ahí. Va a ser. Y esto es un avión de palito. Imagínense que es un avión, ¿verdad? Que está ahí. ¿Qué pasa? Para el avión poder echar vuelo, ¿qué necesita? Velocidad, ¿verdad? Necesita velocidad, obviamente, ir hacia adelante. O sea, que el avión necesita velocidad, ir para allá. Básicamente, sin velocidad, sin moverse hacia el frente, el avión no va a volar. Pero, ¿qué pasa si el avión... Déjame... Ahí, aquí. ¿Qué pasa si el avión... Ahora no puedo... Ahí. Disculpen que estoy tratando de... ¿Qué pasa si el avión empieza bien rápido y se detiene? Empieza bien rápido y aquí se detiene. Obviamente, no va a volar, ¿verdad? Porque no es suficiente velocidad para poder echar hacia adelante. Un avión, tú lo que necesitas es velocidad todo el tiempo hacia adelante. Y, sin detenerse, el avión va a coger vuelo. Y lo que vas a necesitar es que el avión va a necesitar simplemente una fuerza constante. Una fuerza constante para poder mantenerse en el aire. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Lo mismo con el negocio. Al principio del negocio, tú tienes que ir bien rápido, bien rápido, bien rápido, bien rápido para volar. Y para mantener una velocidad constante y mantenerte en el cielo, tienes que seguir manteniendo acción. Pero no tan fuerte como al principio. Esta parte aquí, esta parte aquí, que hace el avión volar, es lo que se llama el arranque explosivo. ¿Ok? Porque, sin perder en cuenta y sin perder la visión, que todo avión que quiera subir y volar, siempre va a tener viento en contra. Siempre va a haber vicisitudes. Siempre va a haber problemas. Siempre va a haber algún bosque aquí en el piso. Algo pasa cuando estás acelerando y no puedes volar. En fin, siempre vas a tener viento en contra. O sea, lo que estas herramientas van a tratar de ayudarte es a que puedas pasar esas vicisitudes sin problema alguno. Y que puedas hacer el negocio de manera tan eficiente que no tengas problemas a la hora de atener ese arranque explosivo. Ahora, por favor, no me juzgues mis habilidades de dibujante. Esta es la primera vez que lo hago en la computadora. Así que, es para que tengas la analogía. ¿Ok? Entonces, empezando con esto, el arranque explosivo es tan sencillo como hacer un bizcocho. O una torta, o como sea que ustedes le llamen. Estoy buscando una fotito por aquí. Y básicamente, esta es la receta para el arranque explosivo. ¿Qué es el arranque explosivo? Es el momento donde tú te vas a preparar para poder llevar tu negocio adelante. Como dije, lo puedes empezar al principio, lo puedes empezar. O sea, hay gente que simplemente se tardó. Yo empecé en el 2016 y no fue hasta el 2017. Yo empecé en junio de 2016 y no fue hasta enero de 2017. Que realmente yo dije, no, hay que hacerlo en serio. Y cuando una persona decide hacer el negocio profesionalmente, es cuando decide hacer el arranque explosivo. Entonces, con esto, tú estás básicamente sellando y diciendo, ok, yo estoy haciendo esto de verdad. Ahora sí que sí, de verdad. Como nosotros decimos, ahora sí, en serio. ¿Qué necesitas para hacer un arranque explosivo? Lo primero es lo primero. Y esto te lo va a decir todo el mundo. Puede ser un Luca Meloni o puede ser quien sea. Pero lo primero que vas a necesitar es una lista de más o menos 200 personas. ¿Ok? Una lista de 200 personas. La puedes sacar del celular. Simplemente piensan. Hay gente en el celular. Tú tienes gente en Facebook, tienes gente en WhatsApp, tienes gente en Instagram. Busca esas 200 personas. Y si tienes un número de teléfono, mejor todavía. ¿Ok? Una vez tú tienes esa lista de 200 personas, lo próximo que vas a hacer es que vas a filtrar esa lista de 200 personas. Y vas a filtrar de entre 70 a 90 personas que no necesariamente que necesiten hacer el negocio o que necesiten el producto. Son personas que tú sepas que a ti te gustaría trabajar con ellos desde la perspectiva de negocio. Tú vas, sí, o sea, tú sabes que necesitas personas trabajar, necesitas socios, necesitas personas que trabajen contigo. Pero no solamente los escojas porque, ah, esta persona sabe vender o esta persona lo necesita. Más escógelos por, esta persona tiene habilidades y tiene ciertas características que yo puedo utilizar para que esa persona me enseñe algo a mí. O porque esa persona realmente me cae súper bien y me encantaría trabajar con esa persona. Porque la diferencia que tiene nuestra industria, que tiene el de hacer Fusion, es que nosotros escogemos realmente con las personas que deseamos trabajar. ¿Ok? Y al hacer esto, estamos garantizando que las personas con quienes vamos a estar trabajando son las personas que realmente deseamos estar. Con quien deseamos estar, hombro a hombro, haciendo nuestro negocio. Así que, tienes tu lista de 200 personas, después lo que haces es que los filtras para 70 a 90 personas, porque a esas 70 a 90 personas lo que vas a hacer es que los vas a llamar. Los vas a llamar y les vas a presentar sea el negocio o el producto. ¿Ok? Ahora, la pregunta que todo el mundo siempre hace, pero ¿cómo yo voy a llamar? ¿Ok? Yo voy a, ¿cómo yo me la acerco a tal persona? ¿Cómo yo me la acerco? ¿Cómo yo sé si esta persona quiere saber del negocio, quiere saber del producto? Y la única manera que tú puedes saber es simplemente preguntando. ¿Ok? Así que, la única manera que vas a hacerlo es llamándole y preguntándole. Mira, me acabé de empezar. Nosotros tenemos la ventaja que somos pioneros de la marca aquí en Estados Unidos y en Puerto Rico. Que qué mejor manera de decir, me acabo de traer una franquicia de bebidas orgánicas a Estados Unidos o al estado donde estés o en Puerto Rico. Y yo entiendo que esto sería una buena oportunidad para ti para posicionar la marca en Puerto Rico. ¿Qué te parece si nos reunimos tal día, tal hora para vernos? Sencillo. No tienes que ponerle mucho pero, no tienes que pensarlo mucho. Simplemente lo dices y ya. Es la verdad. Es genuino. Eres genuino. Es natural. Y la persona, si te conoce, te va a decir contra. Parece que es algo muy bueno. Me voy a ver con esa persona. Hasta ahora, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Súper. ¿Ya se están durmiendo o ya todavía están ahí? Ok, perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Tú sabes muy bien que como uno empieza a llamar a una persona y siempre van a haber ocasiones que la persona quiere saber más. Trata de no cometer ese error. Eso es un error de principiante. Básicamente queremos dar, nos emocionamos tanto que la persona pregunta y básicamente queremos hacerle todas las, contestarle todas las preguntas por el teléfono. Y la realidad del caso es que al principio lo que tú deseas es que la persona, que la persona te dé una cita. Que tú hables con esa persona de print. Ahora, estamos en la era de la tecnología. Y cuando tú decides reunirte con alguien, no necesariamente quiere decir que lo vas a hacer en persona. Hay muchas personas. Yo tengo muchas amistades en los Estados Unidos y yo estoy en Puerto Rico ahora mismo. ¿Y qué yo hago? Para eso existe Zoom. Para eso existe Skype. Para eso existe WhatsApp, las videollamadas por WhatsApp. FaceTime. Básicamente tú puedes hacer una presentación hoy en día sin estar con la persona de frente. Es cierto, estando con la persona de frente es más VIP, la persona se siente mejor. La persona va a poder absorber y tú vas a poder transmitir mejor la pasión, la genuidad, ser tú como persona. Pero hoy en día la tecnología es de tal manera que yo estoy seguro que ustedes se sienten motivados en nada más verme en la cámara. Entonces cualquier persona puede hacer exactamente, o todos ustedes pueden hacer exactamente lo mismo. Entonces, no se limiten a que digan, ay, es que no conozco mucha gente en mi ciudad. Ah, pues está bien chévere. ¿En dónde los conoces? Ah, los conozco en tal ciudad de tal país. Perfecto. Invítalos a un Zoom. Los conectas a todos en el Zoom. Le dicen, esta es la oportunidad de negocio que tengo para todos ustedes. Y le hacen la presentación. Exactamente como yo les estoy presentando esta capacitación ahora. Y no se limiten a solamente eso. A pensar que no, pero es que tengo que hacerlo solamente en persona. Hoy en día las opciones son muchísimas. Entonces, lo que tú vas a hacer básicamente es invitar de esas 70 personas, tú vas a agendar en las próximas dos semanas reunirte con esas 70 a 90 personas. O sea, que tu trabajo en las primeras dos semanas es o tener gente en tu equipo o hay que la gente que te diga que no, que te compre el producto. Sabemos que tenemos las mejores bebidas del mercado. Sabemos que son buenísimas de sabor, que son funcionales, que funcionan, que ayudan a muchas personas y que a todo el mundo le encanta. Porque yo no conozco a nadie que se tome las bebidas y diga, uy, qué malo está esta. A menos que haya sido el RGX1, pero gracias a Fusion, pues ya no lo tenemos. Tenemos el Prunex. Así que, entonces, ¿qué pasa? Ya sabemos que las bebidas son muy buenas. Entonces, si las bebidas son muy buenas, tenemos esa creencia, tenemos esa postura. Vamos a hablar de los productos. Las personas, pues sí, tienen paradigmas. Y piensan, no, pero es que yo no creo en eso de redes de mercadeo, o eso es para esto, o eso es para lo otro. Pues está bien. O sea, si la persona te empieza a hacer preguntas y tú le dices, no, yo me quisiera reunir contigo, tener uno de orientarme y te dice, ah, pero eso es Fusion. Y tú le dices, sí, eso es Fusion, me encantaría que conocieras, conocerte la marca. Si la persona está negativa y a la defensiva, pues simplemente le ofreces el producto. Y si la persona de ahí te dice, no, es que eso nada que ver, no le insista, no le gusta mucha corriente. Porque la realidad del caso es que te vas a gastar con ese número 3 en tu lista, cuando tienes 89 más en tu lista para llamar. Y eso es lo bueno de tener la lista de contacto, porque te quita esa preocupación de que, ah, entonces no tengo gente a quien llamar. Tienes 200 personas a quien llamar. Si de esas, de esas primeras 90 personas, créeme, va a salir alguien que va a querer el producto y va a salir gente que va a querer tener el negocio consigo. Todo esto es en la postura. Y si te quitas esas preocupaciones de la mente, vas a estar súper bien. Hasta ahí, estamos bien con lo de cómo sería el arranque explosivo con la lista. ¿Y qué vas a hacer con esos 70-90? Como ya dije, los vas a agendar. Y por favor, no vayas a pensar que porque invitas a 10 a una videollamada, a un Zoom, un home meeting Zoom, ¿verdad? Tecnológico. O a un home meeting en la casa. Los 10 te van a llegar. O sea, sabes muy bien que la gente no maneja agenda. Nosotros manejamos agenda porque ya hemos aprendido y hemos estado estudiando y tenemos la educación. Pero la gente normalmente no maneja agenda. Entonces, ¿qué vas a hacer? Invita más de la cuenta. Si tú sabes que quieres un home meeting de 10 personas, invita a 20, 25 personas. Y de esas 20, 25 personas, confirma que la gente venga el día antes por, como sea, los llamas, por WhatsApp, por Facebook, como sea, que los confirmes para que estén en la reunión. De esa manera para que te llegue la mayor cantidad posible a esa reunión. Una vez le hacen la presentación, simplemente esa es cuestión de hacer seguimiento. Entonces, hablando de seguimiento, como ya te dijimos, llamadas telefónicas de invitación, 20 en 48 horas. Ah, se me pasó eso. Las primeras 20 deberían ser las primeras 48 horas que tú empiezas a hacer el negocio. Las primeras 48 horas empiezas a llamar a gente para que las otras, el resto de las otras dos semanas hagan el restante de esas 70 llamadas. O sea, en este caso, pues 50. Y que en los primeros 14 días hagas entre 3 o 4 reuniones en casa o home meetings. Porque yo prefiero los home meetings que los sub-meetings, básicamente. Porque en el home meeting tú puedes dar a degustar las bebidas. Y al dar degustar las bebidas, pues la gente se enamora más. Y al saber de la bebida, pues obviamente, si no quieres hacer el negocio, es casi seguro que te va a comprar el producto. Entonces, eso es una buena ventana. Y a todas estas, si no puedes hacer sub-meeting, o no puedes hacer home meeting, o no puedes hacer ningún tipo de meeting en grupo, pues uno a uno, dos a uno. Pide a tu offline que se reúna contigo con la persona a la hora de almuerzo, o sea, a la hora después del trabajo. Si estás corto de tiempo, agéndate bien para que por lo menos semanal te puedas reunir diario con una o dos personas diarias. Yo siempre he dicho que la mejor motivación es la constante acción. ¿Qué pasa? Si no tienes tiempo para sentir lástima por ti mismo, no vas a sentir lástima por ti mismo. Y el estar en acción constante no te va a dar esos mal pensamientos para no hacer, de que no te está funcionando el negocio. Entonces, si estás todos los días, siempre digo, conoces dos personas. Dos personas todos los días. No necesariamente para presentarle el negocio o el producto ese día o esa semana, pero conocer genuinamente a dos personas y crear una relación te va a ayudar a hacer crecer esa lista de contactos. Y todos los días presenta el negocio o el producto mínimo a dos personas. Si tú le haces eso todos los días, te estoy seguro que en tres meses de buena comunicación ya va a empezar la gente a tomar decisiones y tú vas a empezar a crear un buen equipo y empezar a mover la bola. Ahora, si tú haces lo que yo te estoy diciendo ahora del arranque explosivo y logras hacer las 70, 90 presentaciones, o sea, llegar a las 90 personas fácil. Yo siempre digo que un 10% es un número bien deprimente, pero un 10% de 90 personas son nueve personas que decidan hacer el negocio contigo. De esas nueve personas fáciles van a salir cuatro que son buenas. Y ahí viene lo que le llaman el 415. ¿Qué es el 415? 415 quiere decir que va en este momento de arranque explosivo, cuando tú termines en esas dos semanas, entre dos y tres semanas, vas a conseguir cuatro corredores y 15 clientes preferentes o 15 federalizados. Pero eso es como lo enseña Luca Meloni. Pero como yo no soy Luca Meloni, yo soy Edwin Olán, yo lo llamo 420. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, si tú tienes 20 clientes preferentes que te estén comprando al menos una caja de productos, una bolsa de productos, un termo de tres, de 20 puntos, vas a estar como, vas a ser pro uno, porque 20 por 20 son 400 puntos. O sea, que por lo menos vas a ser pro uno. Si te compras dos, vas a ser 800 puntos y estás en el 35% de descuento. Si te compras tres, pues ya va subiendo el puntaje y obviamente vas a estar en un porcentaje más alto. En promedio, el promedio de familias en Estados Unidos y Puerto Rico son cuatro personas. Y en promedio se toman tres, entre uno o dos sobres diarios. Eso estamos hablando de casi tres o cuatro cajas al mes. O sea, que se compren dos cajitas al mes la familia es un buen número. O sea que ya estaría fácil en los 800 puntos siendo pro uno y si tú duplicas esto, el pro dos y el pro tres obviamente va a salir solo. Ahora, hay una estrategia diferente y esto estoy mezclando un poco lo de estrategias de ventas con lo del arranque explosivo, pero ya que estamos en el tema, si esos 20 personas te compran un 1014, son 1700 puntos. O sea, ya está en el 50% de descuento y adicional ya lograste tu meta de venta directa con pro uno y obviamente la venta directa va a ser mucho más rentable. Entonces, el tener eso en la mente, el tatuarte 420 en la mente, te va a poner a ti en una frecuencia donde ya tienes un número, ya sabes a dónde ir. Tienes que fidelizar 20 personas con por lo menos uno o dos productos de promedio de 20 puntos o un 1014. Con un 1014 está súper chévere. 201014, estamos hablando de 5, 1014 semanales. Si tú le das 8, o sea, le das duro a vender 5, 1014 a la semana, estás bien. Y lo bueno del 1014 es que te abre las puertas a que la gente prueben 5 bebidas diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Terminan los 14 días, la persona puede decir contra, me gustó, voy a volverlo a hacer. Normalmente no te lo hacen una vez, te lo hacen dos veces. Y cuando terminan de hacer el 1014, le dicen, me gustó el termotec y el prunex. Entonces, siguen tomando el termotec y el prunex por todo el, o sea, fidelizan de esa manera. Ojo, persona, cliente que te compre, cliente que se convierte en cliente preferente. ¿Ok? O sea, si tú no pones al cliente como cliente preferente, lo registras como cliente preferente, estás perdiendo una gran oportunidad. Así que, por favor, eso es parte de lo de estrategias de venta. Así que vuelvo otra vez a lo de arranque explosivo. Ok, doy un paso para atrás. Arranque explosivo. Vamos a terminar con los 4 corredores. ¿Qué pasa? 420, de nuevo, 4 corredores, 20 clientes preferentes. ¿Quiénes son corredores? Y me van a disculpar mi lenguaje, pero es la verdad. Los 4 corredores, un corredor es una persona que se está jodiendo el celular todo el día. La persona que te está preguntando todo el día, todas las cosas, cada hora, cada minuto. Te está preguntando, te está preguntando. Y sí, puede ser que sea un poco, un poco, digamos, algo, o sea, te puede como que incomodar un poco. Pero créeme, esa es la persona que tú quieres en tu equipo. Porque esa es la persona que se está moviendo por aprender. Ahora, no es que te está preguntando y no accionas. Una persona que te está preguntando y a la vez está haciendo. Está haciendo y preguntando. No te está estudiando y viendo a ver, ay, es que voy a ver y voy a aprender todo antes de... No, está haciendo y preguntando a la misma vez. O normalmente yo digo, un corredor también es una persona que hace el negocio igual o mejor que tú. ¿Ok? Pero si tú estás empezando, pues yo sé que esa definición como que está un poco superficial. Yo prefiero que sea la primera definición. Que esté ahí contigo, pero dándole duro de verdad, trabajando contigo, preguntándote y buscando respuesta a todo. Solución a todos los problemas de lo que es hacer un negocio como tal. ¿Ok? Hasta ahí. ¿Vamos bien? ¿Cómo vamos de tiempo? Ah, son las ocho y media hora. Estamos bien. Ok. Tenemos preguntas o dudas. No veo el chat. Aquí está el chat. Ok. Tenemos preguntas o dudas hasta ahora de lo que es el arranque explosivo. Como somos tan poquitos, no sé. Yo creo que pueden abrir el audio y preguntar o al final con... No, para que lo escriban y que lo vayan escribiendo porque como no veo que están escribiendo. Sí, sí, sí. Entonces, antes de terminar el arranque explosivo, cuando tú estás buscando a esas personas, tú tienes que crear un sistema de proceso de escala. Llamas a la persona, lo invitas para una reunión y ¿qué vas a hacer? Lo primero que vas a hacer es que le envías información. Tenemos... Ah, y se me olvidó. Me preguntan qué herramientas podemos utilizar. Tenemos muchas. O sea, tenemos la aplicación de Fusion Connect, buenísima para enviar información. Te aconsejo 1500 veces que uses la aplicación para compartir los videos de negocios y de productos porque la misma aplicación te hace follow-ups. ¿Qué quiere decir? Que te ayuda a ti a recordarte que tienes que hacerle seguimiento a tu consumidor o a tu prospecto de negocio. Y adicional a eso te dice también hasta qué porcentaje del video ha visto. Entonces, si tú sabes que la persona no ha visto mucho del video, le puedes hacer preguntas claves para que le crea curiosidad de que sí tenga que ver el video. También te dice si vio el video completo. Ahora, recuerda siempre llegar a acuerdos con esa persona. Si tú hablas con una persona, fulano, me encantaría... Ah, me quiero reunir contigo. Y se reúne contigo, chévere. Pero si es una persona que está lejos y le tienes que enviar un enlace de video o lo demás, pues le envías el de la aplicación. Cuando le envías el enlace, llega un acuerdo con esa persona. Mira, te voy a enviar una información donde te va a explicar sobre el negocio que te acabé de llamar y decirte que quería enviar tu información. ¿Qué te parece si lo ves hoy por la noche y mañana a tal hora te llamo o te escribo para que me digas qué te parece? Y que la persona te diga, sí, me puedes llamar mañana por la mañana o me escribes para llamar o lo que sea. ¿Por qué llegar a acuerdos? Porque si no llegas a un acuerdo con la persona y le dices, mira el video y me avisas qué te pareció, ahí tú vas a sentir que tú estás hostigando a la persona y la realidad del caso es que la gente no maneja agenda y ellos nunca te van a escribir. Bien pocas las veces que te van a escribir o te van a decir contra, me gustó el video o me gustó la muestra o lo que sea. Entonces tú tienes que llegar a un acuerdo para que tú no te sientas que estás chasing a la gente, que estás cazando a la gente, que estás hostigando. No, o sea, si llegas a un acuerdo con alguien, estás profesionalmente diciéndole a esa persona, estoy agendándote de mi tiempo para hablar contigo y que me digas qué te pareció la información. Eso es todo. Eso se llama postura, básicamente. Tener postura, o sea, tener profesionalismo con el negocio. Entonces voy a buscar algo aquí que estaba viendo sobre Ronald Rengifo, que básicamente define que el renque explosivo es elaborar tu lista, organizarte por días y hacer un plan. Lo que dije, organizas tu lista, 270, de ahí invitas a tus personas y agendas por esas dos semanas cuántas personas vas a hablarles todos los días. Identifica el método de exposición, si lo vas a hacer en personas, si lo vas a hacer uno a uno, si lo vas a hacer dos a uno, si lo vas a hacer por internet, si lo vas a hacer por Zoom. Tienes que organizarte de tal manera y exponer diariamente según tu plan. Mientras todos los días estés sembrando, la cosecha va a ser mucho más abundante al final del día. Así que siempre mantén eso en mente. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué va a pasar? Pues obviamente cuando empieces a invitar personas, va a haber gente que le vas a tener que enviar los videos, le envías una invitación o un filtro, un video de filtro, que son los de pre-contacto, para decidir si esa persona quiere ser tu socio o tu cliente. Que a una persona vea interés hacia el negocio o hacia el producto, lo puedes orientar para que conozca el producto o el negocio, sea con una reunión uno a uno, sea con un home meeting, sea un sub-meeting o como se puedan reunir. Y si esa persona decide hacer negocio y todavía lo ves que sí, pero que no, pues lo mejor es un evento. Lo invitas primero después de la luna uno o después de la reunión, lo invitas a un evento social o un evento del equipo, porque ese efecto de masa hace que las personas se den cuenta que, ok, esto no es como que unos poquitos nada más. Esto es para mucha gente. Aunque sea por Zoom, aunque sea por online, o sea, no importa. El punto es que vea que hay equipos, que hay otros locos como nosotros que están haciendo el negocio y que realmente esto es algo que va en grande. Entonces, al hacer esto, estás escalando a tu socio, estás escalando a tu invitado y eventualmente lo que tú quieres es que esa persona te diga que sí o que no. Pero si te dice que no al negocio, que por lo menos te diga que sí a la bebida, al producto y que se convierte en un cliente preferente tuyo. ¿Ok? Hasta ahí termino lo que es esa parte. Ya saben que cuatro corredores, 20 clientes preferentes, los cuatro corredores, antes de ir a lo que es venta directa, los cuatro corredores ya identifique lo que es un corredor, ¿verdad? Ya te dije que es una persona que te jode mucho en el celular, que siempre está preguntando, que siempre está ahí contigo, que siempre está, literalmente que siempre está, que quiere saber más que tú. Si es una persona que quiere saber más que tú y que quiere como que, perfecto, es el tipo de persona que tú quieres en tu equipo. Me pregunta Fernanda que si hay un video en inglés con explicación del Prolet. Curiosamente estaba hablando de eso hoy en el grupo de Estados Unidos. Estamos cambiando los videos de la aplicación. Entonces estoy trabajando con un equipo para cambiar las aplicaciones y que empiecen a crear videos que están en español, que están chéveres, que vienen de corporación para que los traduzcan en inglés. Así que ya pronto vas a ver muchos cambios en cuestión de materiales hacia anglosajón. Una vez ya tienes tus cuatro corredores, ¿qué va a pasar? Duplicas exactamente lo que tú acabas tened de hacer. ¿Ok? Cuando tú tienes tus cuatro corredores, y aquí me van a disculpar un minuto, voy a buscar una... ¿Ustedes pueden ver mi pantalla? Ya no, ¿verdad? No, ya no. Ya no. Ok, perfecto. Le dan un segundo, les quiero mostrar una foto específica. Cuando ustedes buscan sus cuatro corredores, ya ven mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ok. Ahí está. Cuatro veinte, ¿verdad? Esos son tus cuatro corredores. Trabajas duro para que esas primeras dos semanas consigas tus cuatro corredores. ¿Y qué vas a hacer? Vas a duplicar todo lo que acabaste de hacer. Ahora, no quiere decir que afiliaste a cuatro personas a tu equipo, y ya esos son tus corredores. Por favor, no se engañen a sí mismos. ¿Ok? Ya les dije cuáles son las descripciones de un buen corredor. ¿Ok? De una persona que quiera hacer el negocio contigo. Para que eso suceda, estadísticamente hablando, de esos setenta, la mitad querrán hacer el negocio o querrán producto contigo. O sea, digamos, treinta. Y de esos treinta, como quince van a hacer el negocio, más o menos. De esos quince pueden salir cuatro personas que realmente hagan el negocio como tú quieres. O no como tú quieres, sino como corredores, como tú. Si tú eres el líder y tú eres la persona que, si estás haciendo esto, obviamente tienes el compromiso. Entonces, si estás con ese compromiso y la gente lo ve, pues tú quieres personas que estén con ese mismo compromiso, y esos van a ser esos cuatro. Así que no se vayan en ese viaje mental de que ya tengo cuatro personas, ya estoy bien. No. O sea, tienes que hacer todo esto, lograr conseguir tus cuatro personas, y obviamente de ahí vas a definir tus cuatro, escanear bien a tu gente, y de ahí vas a sacar tus cuatro personas. ¿Qué pasa? Tú duplicas esto. Ya vamos, digamos, ese es el primer mes, ¿verdad? El primer mes, el segundo mes y el tercer mes. Haga una imagen mental. Yo lo puse así en numerito, ¿verdad? El primer mes, el segundo mes y el tercer mes. El primer mes, las primeras dos semanas te dedicaste a conseguir esos cuatro corredores, ¿verdad? ¿Qué vas a dedicarte las otras dos semanas? A conseguir. Si no has conseguido tus cuatro corredores, a seguir buscando, pero con los que ya tengas, que tú hayas definido que tengas corredores, así sea sea uno o dos, ayudarlos a ellos a que también tengan corredores. O sea, duplicar lo que acabaste de hacer. Al punto que en esos tres meses de trabajo, esos cuatro corredores que identificaste, se conviertan en team builders. Ya si ellos son team builders, si ellos son personas que están haciendo el negocio a ese tipo, a ese rango, quiere decir que son personas que están comprometidas y que tienen su propio equipo. Y ya ustedes muy bien saben, y ustedes han pasado por esto, que cuando tú tienes equipo ya tú no estás haciendo el negocio por ti, ya tú lo estás haciendo por tu equipo. Tú no vas a dejar un negocio simplemente, no vas a dejar, no vas a rajarte, como nosotros decimos, porque ya tienes un equipo que te está mirando. Tú eres líder de ese equipo. Entonces tú haces todo lo posible porque ese equipo funciona y obviamente porque ese equipo le vaya bien para que se conviertan en líderes como tú. Entonces si tú ayudas a tu equipo, a tu corredor, a que se convierta en team builder, ¿qué va a suceder? Él va a duplicar exactamente lo mismo y vas a empezar a crear una profundidad. Y de la manera que yo lo veo, me estoy yendo un poco más técnico, pero si en esos tres meses tú trabajas con tu gente y en el segundo mes ya tienes los cuatro corredores, ¿verdad? Tienes tus cuatro corredores y ya estás trabajando sus cuatro corredores de cada uno, lo que tú puedes hacer es con el permiso de ese corredor tuyo, o sea, con tu líder directo, tú vas a identificar cuatro corredores a través de esos 16 que acabaste de identificar a través de esos cuatro. Porque si son cuatro corredores y cada cual tiene cuatro corredores, son 16, ¿verdad? 16 corredores en total. De esos 16 tú vas a identificar cuatro de ellos que son duros de verdad, igual o mejores que tú. ¿Y qué vas a hacer? Esos cuatro corredores los vas a desarrollar, los vas a desarrollar de manera que le vas a crear la profundidad a cada uno de ellos. A tu líder no le vas a molestar, porque a tu líder obviamente tú le estás ayudando y adicional le estás enseñando y le estás duplicando algo que es chévere. Y a la persona que vas a adoptar no le vas a molestar tampoco, porque va a sentir contra esta persona, que es líder de todos nosotros, quiere que yo trabaje con él mano a mano. Quiere decir que estoy haciendo las cosas bien y tú sabes muy bien que no hay nada mejor. Más que el dinero, lo mejor que uno lo hace sentir a uno es que le den cariño, básicamente. Le digan que bien está haciendo las cosas, que le den cariño y que lo acompañen a uno a ser mejor persona. ¿Ok? Entonces, si tú duplicas eso, si tú a tus cuatro corredores le ayudas a conseguir los cuatro corredores y de esos corredores identificas cuatro más y sigues trabajando tu profundidad, va a ser como un árbol con raíces profundas. O sea, tu negocio va a ser súper estable porque vas a crear una profundidad tan y tan estable que lo que hace es que al final de los tres meses tus cuatro corredores principales, o sea, primarios, los de tu primer nivel, ya se hicieron team builder para el tercer mes. ¿Y qué va a suceder? Ya creaste tu primer equipo de corredores que ya van a estar corriendo solos y ese es tu primer quarter, como en los negocios, como en la industria. En tu primer quarter, en tus primeros tres meses, ya creaste tus primeros corredores. Ahora en el mes cuatro, cinco y seis, ¿qué va a suceder? Comienzas de nuevo. Y eso es lo que nosotros le llamamos olas. Hacer olas de arranques explosivos. Y si tú buscas en todas las industrias de redes de mercadeo y a todos los grandes líderes de redes de mercadeo, te vas a dar cuenta que el 80% del éxito de esos grandes líderes es de esos arranques explosivos que hicieron constantemente en sus primeros años, que serían las olas de equipo. Si tú haces esto por un año, o sea, ponte a pensar en el impacto de clientela que vas a tener y en el impacto que vas a tener en tu equipo y cuántas personas vas a tener en tu equipo. Hasta ahí. ¿Estamos bien? Me hicieron una pregunta. Puedes enseñarme el primer slide. Si no me equivoco, me estás hablando del... ¿De cuál? ¿De la foto? Si quieren, yo les envío todo esto al grupo, tan pronto terminemos. Sí, pues. Ok. Es mejor, porque si no, no... Ajá. Ok. Entonces, estrategias de ventas. ¿Qué es la número uno? ¿Cuál es la primera estrategia de venta de Fusion? Es el producto del producto. No puedes pretender vender un producto si tú no lo usas. Básicamente, cuando las personas me preguntan a mí, Edwin, ¿cómo tú puedes vender tanto? Básicamente, yo siempre les digo que es que me baño en él. Yo me baño en el producto. Lo bebo mañana, mediana y noche. O sea, no hay manera que tú puedas promocionar o trabajar para una marca sin que no estés representando a la marca como tal. Y te das cuenta que los mejores que le van en el negocio es porque siempre están tomándolo. Por más mínimo que sea, pero siempre lo están tomando. Así que no te quejes que te vaya mal en el negocio, pero cuando vas al restaurante te pides una de esas rojas con letras blancas. ¿Ok? Esa es la mejor forma de... Esa es la primera estrategia de venta, es ser productor del productor. No solamente tú, pero tú y tu familia. ¿Ok? Tienes que dar el ejemplo. Y si tú eres una persona que eres líder, llegas a tu casa y mira, se acabó. Ya no se toma más nada más que pucha. ¿Ok? No, pero es que a mí me gusta esto. Pues busca una manera de que consigas entre las bebidas que te gusten. ¿Ok? Obviamente no te vas a ir a la violencia y le vas a pegar a tu esposo, esposa o hijo para que tomen la bebida. Pero lo que quiero es que... Deje el ejemplo. Muchas veces simplemente tu pareja o tu familia no te copian. Tú simplemente sigue tomándolo. Tú siempre tú eres responsable y todo empieza desde ti. Entonces tú eres responsable de ello. Después que te vean, creen que eso va a ser una bola de nieve. ¿Ok? La otra, obviamente, si ya eres producto del producto, o sea, ya la gente te está mirando, obviamente las personas no te van a decir, oye, ¿qué es eso? Sí, hay muchas. Porque sí, hay mucha gente que te va a preguntar, oye, ¿qué es eso de Fusion? ¿Qué es esa botella? Especialmente las botellas llaman mucho la atención. Si tienen el shaker. Pero la otra es básicamente hablar con las personas. Lo que ya dije, home meeting, degustaciones, hablar con las personas. Ves a una persona que está tomando agua, empiezas a conocer a esa persona, te empiezas a decir que tiene un mal del colon y que tú tienes para el colon, prunes. O que tienes para el colon irritable, el floralismo. O algo así por el estilo. O sea, que le ayuda para esos programitas de colon. Entonces, lo mismo. O sea, habla con las personas, escucha a las personas y ofréceles lo que tú sabes muy bien que es lo que necesitan. ¿Ok? No trates de sobrevender, no trates de vender lo que tienes. O sea, vende lo que la persona necesita. O sea, ofrece lo que la persona necesita. O sea, ahora si la persona te dice que está mal de dinero, que le gustan los negocios y que es líder, pues ofreces la oportunidad. Todo está en escuchar. ¿Ok? Otra estrategia de venta. Las estrategias de venta que voy a enseñar le van desde lo que el sistema te dice hasta lo que yo he experimentado. ¿Ok? Que no necesariamente quiere decir que tú lo tienes que hacer o que te va a funcionar a ti, porque cada cual tiene su mercado. Por ejemplo, la próxima es, yo he ido a eventos. Y en mi caso he ido a eventos deportivos, donde yo voy, pongo la mesa y al principio ponía la mesa y le enseñaba sobre la bebida y le daba de gustar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque yo no conocía gente. Y la única manera de conocer gente es yendo a la calle. O sea, yo me iba a la calle e iba a todos los eventos de deporte porque ahí fue cuando yo empecé el negocio fue con las líneas deportivas. Así que, si tú eres, si tu fuerte es un nicho o es una de las líneas en específico, enfócate en ese nicho, enfócate en esa línea en específico. ¿Ok? Y busca la manera de sacar provecho de ello. Si tú no sabes, si, por ejemplo, yo no soy muy fuerte vendiendo de la línea de bajar de peso porque yo nunca he bajado de peso con Confusion. Que yo siempre he sido atleta, pero sí fitness. Pero sí he usado la línea deportiva, pero me educo en las otras. Entonces yo puedo hablar de todas, y la persona a lo que le llame la atención y lo que le guste, pues entonces de eso le hablo. La otra estrategia de venta puede ser, nosotros tenemos la oportunidad y tenemos la ventaja de que esto es una bebida de consumo masivo. ¿Ok? Que quiere decir que todo el mundo puede tomarlas según su necesidad dietética y que tenemos para tanto niños como ancianos. O sea, no hay ningún, ninguna... Nuestra competencia son las bebidas azucaradas. O sea, que es un mercado bien grande. ¿Qué pasa? Si tú eres una persona que estás buscando clientes y estás buscando incrementar tus ventas, pero te das cuenta que no estás llegando a tantas personas porque las ventas no es tu fuerte, pues consigue gente que venda. Consigue gente que le guste vender y ayúdalos a vender el producto. Enséñale todo lo que tú sabes y que trabajen contigo a vender el producto. ¿Ok? Sean negocios, pueden ser negocios, pueden ser un negocio pequeño. Yo trabajo con estéticas, trabajo con gimnasios, trabajo con spas, que les enseño del producto, les enseño la oportunidad del negocio y si les gusta, ellos invierten y compran su producto para el negocio y se convierte en una línea de distribución para ese negocio vender el producto porque les gusta y porque va con la filosofía de su negocio. Ahora sí, ellos dicen que lo que quieren es simplemente vender de lo que tú tienes y te refieren los clientes a ti. Súper bien. Yo a veces he sabido trabajar con negocios que me dicen mira, yo no puedo venderlo aquí porque no tengo la inversión o lo que sea, pero ven tú, habla con los clientes y tú los vendes y te quedas con los clienteles a tú. Ganar, ganar. Porque la gente va al negocio, conoce el negocio y a la misma vez nos conoce a nosotros y se ganan y se compran las bebidas. ¿Ok? Hasta ahí, ¿cómo vamos? Nos quedan ocho minutos que yo creo que son perfectos para preguntas, dudas. La última de estrategias de venta que lo más seguro todo el mundo está esperando y es la venta online. ¿Cómo vender? Por Facebook, Instagram y si ustedes se dieron cita en Utah, le dieron una copia de cómo hacer ventas por internet. Y es tan sencillo como, primero, no mezcles tu vida personal con las ventas de fuchsia. ¿Ok? Si tú quieres, tú tienes un perfil personal, tu perfil de personal es para trabajar tu estilo de vida. O sea, que la gente vea que tanto, que tanto, que tanto estás haciendo con el negocio, pero tanto por viajes y consumo personal, nada de que, ah, yo vendo prunes y ponerlo, porque la gente te va a dejar de seguir o simplemente vas a cansar a la gente. ¿Ok? De tu profile o de tu perfil. Especialmente en Facebook o en Instagram. Ahora, lo que sí puedes hacer es que puedes crear una página en Facebook que sea una marca personal. No vayas a poner bebida fuchsia, porque realmente no es muy original. Sino una marca personal que tenga, que algo que te gusta, que te identifique, pero que también a la misma vez tenga que ver con las bebidas. Y pones mucho contenido, mucho contenido, valor agregado, para que la gente se aproveche de eso y de vez en cuando promociona las bebidas y la conectas a tu página virtual que tienes para poder vender el producto. Lo mismo puedes hacer en Instagram, obviamente. Instagram es mucho más fuerte que Facebook para eso. Ahora, por ahí mismo, como hay muchas herramientas, la gente te escribe mensajes y te escribe de todo. Y por ahí puedes hacer ventas. Yo aconsejo que uses mucho la aplicación, especialmente la parte que hicieron nueva ahora de sampling. Te explico. Desde que yo empecé a... Yo invertí más o menos como 50 dólares en sampling, que fue nada. O sea, que son 50 dólares. Y hice cuatro ventas de por encima de los 150 dólares con una inversión de 50 dólares de sampling. Así que cuando estés haciendo esa lista y estés identificando gente que quiera saber del producto y los llames y te digan, sí, me encantaría conocer del producto, y le envías el video de producto y te dice, sí, me gustaría saber más, le puedes decir, te voy a enviar una muestra de las bebidas para que me digas qué tal te gustan, qué tal te salgo. No le vayas a ofrecer la bebida primero. O sea, envíale el video y envíale el catálogo y si la persona te compra, te compró. Pero si la persona todavía está como que, ah, pero me encantaría como que probarlo. Enviar una muestra. Son 5 dólares por muestra. La envías a la casa, especialmente si vives lejos de donde tú estás. Aprovechas ese sistema. Y si tú te dedicas a hacer eso diario, vamos a decir, dos muestras diarias son 10 dólares por 30, son 300 dólares más o menos. O sea que si haces, bueno, esa es mi meta ahora, pero si tú te dedicas a hacer por lo menos 50 dólares mensuales, que serían 10 muestras mensuales, y las haces con personas específicas que saben que la probabilidad de que te compren es bien alta, la probabilidad de que te compren va a subir aún más, porque les va a gustar y te va a pedir más información y van a comprar por la página de internet. Y además, lo bueno de enviar el sample o la muestra es que ya tú coges toda la información de la persona y lo puedes registrar como cliente preferente. Entonces ya está en tu sistema, ya es tu cliente preferente, porque te pide nombre, número de teléfono y correo electrónico. Entonces tú tienes ya a esa persona como cliente preferente, le envías toda la información, ya ellos tienen acceso a la tienda y se lo puedes decir de una vez, te envíe la muestra, pero a la misma vez ya te he creado una cuenta de cliente preferente donde puedes entrar. Y recuerda que por cada cuatro productos, el quinto es gratis dependiendo del promedio de las primeras cuatro bebidas. Entonces eso es lo, la persona lo va a ver, va a entrar a la página, va a mirar los productos, les va a encantar porque va a ver una de todas las 30 que tenemos que le va a llamar la atención y te va a comprar. Mientras más personas tú tengas en tu base de datos de clientes, mayor va a ser la probabilidad de que tú puedas crear una base de datos que te estén comprando mensual y según sea tu meta, vas a lograr esas ventas mensuales y ese ingreso pasivo. Una preguntita, hola. Yo compré 50 dólares y ya envié, ya decía el envío, pero acabas de mencionar que yo lo compré a través del app, pero ¿cómo tú haces para que la persona quede registrada? O sea, yo lo mandé con la dirección, pero lo mandé desde mi app. O sea, ¿cómo lo creas como cliente preferente? No entendí esa parte. Porque cuando tú entras a la aplicación, tú vas a la parte que dice prospectos. Y en la parte que dice prospectos, buscas a la persona que le enviaste el sample. Se queda grabado ahí. Y cuando buscas a la persona, por ejemplo, yo tengo aquí Juan David Raujas y yo hundo en los tres prontitos y me dice prospect details o detalles del prospecto. Y ahí me va a aparecer toda la información de esa persona. Aunque voy a buscar una persona aquí que ya le envié la, la, mira a esta persona, yo le envié la, la, las muestras. Y le envié video. Un minuto que está el internet un poquito, un poquito lento aquí. Se me cayó. Se pone muy lento. Buscando una persona. Ah, mira esta persona. Prospectito. Chris, tú miras aquí. Aquí aparece esta persona. Yo le envié una muestra. Y en la parte de historial, te aparece el nombre de teléfono y correo electrónico. Y ya tú tienes el nombre de la persona. So, básicamente, ¿qué tú haces? Tú vas a tu oficina virtual, sea por la computadora o por el celular, y con esa información, y la pones como cliente preferente. Y esa persona va a recibir la información. ¿Y qué tú haces? Ya tú tienes el número de teléfono, llamas a la persona, y le dices, hey, eh, Pulano, ya te, te registré como cliente preferente, donde vas a recibir información de todas nuestras bebidas, y, por ser cliente preferente, por cada cuatro productos, el quinto va a ser gratis, según el promedio de las primeras cuatro bebidas. Y eso todo el mundo te lo va a agradecer, porque tú le estás, le estás diciendo que va a tener productos gratis. Que con la compra de tres va a tener el shipping, gratis, y que te tomaste la molestia de hacer los clientes preferentes, o sea, completamente gratis para ellos. Entonces, la persona va a mirar la información, y mientras más tengas, más personas van a estar entrando a esas tiendas personales, y van, y la probabilidad de que compren van a ser mucho más altas. Y si tú haces un buen seguimiento, y le envías un video de un producto específico, porque esa persona te dijo, no, es que, ay, es que yo sufro de una de las alergias y un asma fuerte. Le envías un video del Veramas, y esa persona va a ver el video, y va a decir, pero yo lo puedo comprar a través de la tienda que me acabaron de crear. Y va, y lo compro. Ok. Entonces, básicamente eso es lo que quería compartir con ustedes hoy, que sería lo que es un arranque explosivo, y estrategias de venta, un poquito más profundo de lo que quería explicarlo, ¿verdad? Pero, o sea, es que pudiéramos estar dos horas hablando de estrategias de venta, realmente. Ahora me encantaría tener una, aquí hay preguntas, espera, ¿alguien ha podido usar el app para enviar muestras? Yo compré los créditos, pero no me da opción de enviar. Sí, claro, yo he enviado un montón. Mira, tú vienes aquí, aquí está el app, ¿verdad? Dame, tú estás, en samples, ¿verdad? Aquí, le das ahí, y te sale, send sample, o, enviar la invitación para que ellos pongan la información, o sea, el video. Tú vas a send sample, y ahí te aparece, purchase credit, o sea, comprar los créditos, o enviar un sample, pues le das ahí, enviar sample. Yo no tengo ahora mismo crédito, porque los terminé de usar, mira, ahí están todos los, lo que he enviado. ¿Y qué pasa? Cuando, cuando tú le das send sample, te va a pedir la información, te va a dar la opción de que lo saques de tus prospectos, que lo pongas manual, o que lo saques de tus contactos de celular. Sea cual sea, pues tú pones la información, y después te va a pedir que escojas, si quieres que el sample sea en español, o en inglés. Y, si lo escojas en español, pues, pues le das continuar, y al darle continuar, te va a decir, le vas a enviar en la muestra a tal persona, con tal número de teléfono, a tal sitio, y va a ser en español. Y le das ok. Y entonces, lo va a pensar por un segundo, y después te va a dar una confirmación aquí mismo. Y esa confirmación, es la que le vas a enviar a tu cliente preferente, a la persona, para que sepa, mira, ya te envié la muestra, tan pronto te llegue, por favor, cuando te lo tomes, tan pronto te llegue, me avisa. Para que te avise, para que entonces, llegar a un acuerdo, para cuando lo tome, le puedas hacer un buen seguimiento. Pero ya con la información de esa persona, ya tú puedes sacar la información como les dije, y al sacar la información, al sacar la información, ya lo puedes poner como cliente preferente. Ok. Lilia Marcela Ortola, me pregunta, ¿cuál es el recomendado para migraña? Primero, estas son bebidas orgánicas, cero azúcar, cero preservativo, cero conservativo, con colorantes, 100% naturales, basadas en plantas y frutas. Ok. Estos no son medicamentos, ni son fármacos. Para que lo tengan bien claro, muchas de las bebidas, tienen ciertas funcionalidades, que ayudan al cuerpo, a funcionar mejor, porque si tú le das al cuerpo, el mejor alimento, el cuerpo te lo va a agradecer. Hay algunas bebidas, que tienen un aminoácido, que se llama arginina. Ese aminoácido, ayuda a la pena del cuerpo, a ensanchar, o a que tenga mejor flujo de sangre. Y el mejor producto, para ese tipo de reacción, es el passion, que ayuda tanto para circulación, dolor de cabeza, o vigor sexual. Pero es por el aminoácido que tiene. Pero es un jugo que sabe a guaraná, que ayuda para personas, que tengan esos problemitos. Pero de nuevo, no son medicamentos, ni ayudan en curar, ni nada por el estilo. ¿Preguntas, dudas? De nada. De nada. Muchas de nadas. ¿Quién más? ¿Quién más quiere hacer preguntas? No, todo estuvo súper. Gracias, gracias. Estuvo muy explicado, muy bien. Está perfecto. Ok. Mira, mira, mira. Ya lo entendimos. Ok. Entonces, lo importante de esto, no es simplemente saber la información. Ok. Ahora es cuestión de accionar. Practicarla. Tenemos que, tenemos que comportarnos, como que, como si empezamos el negocio. Oye, estoy como que medio gringo, no puedo hablar español. Nos tenemos que comportar, como si acabamos de empezar el negocio. Hoy es nuestro primer día del negocio. Ok. Entendemos que ya pasamos navidades y normalmente las ventas bajan y todo lo demás. Que si no hay tiempo, que si los CIO, que si los Reyes, que si Santa Claus, que si todo lo demás. Pero, esta semana es nuestra primera semana del año. Y esta semana es la que define cómo realmente va a ser nuestro negocio. Y nosotros, como pioneros de la marca en los Estados Unidos, tenemos que dar el ejemplo. Porque mucha gente nos está mirando, aunque no lo crean. Entonces, tenemos que dar el ejemplo. O sea, no necesariamente porque estemos en Estados Unidos, el anglosajón va a quedarse con el mercado. Somos nosotros. Porque es la primera compañía latinoamericana en el top 20 de las compañías más sólidas en el mercado. Si no se dieron cuenta, vieron las noticias ayer, salimos en esa lista. En solamente dos años. El año pasado ni estábamos. Y ahora estamos en el número 19. Por encima de otras compañías muy grandes que ustedes muy bien conocen. Entonces, sabiendo esto, esto les da postura a ustedes a poder poner el negocio por encima de todo. Y que la gente pueda captar esa visión. Y que puedan captar esa visión que tenemos hacia el negocio. Y hacia cómo podemos llegar a todas las personas. Entonces, ya sabiendo esto, y es imperativo que todos estemos conectados y estemos registrados en Aware Tips. Porque todo esto lo saqué de ahí. O sea, esto no es material viejo. Esto no es nuevo, perdón. Esto es algo que ya viene. O sea, yo lo único que me inventé fue lo del 420. Porque lo estoy americanizando. Pero, pero, o sea, todo esto es algo que está allá. Tenemos una escuela de educación. Es nuestro trabajo ahora duplicar esa escuela a todas las personas que quieran hacer el negocio en los Estados Unidos. Y somos nosotros los responsables de hacer crecer este mercado a los números y a la manera como lo está viendo el presidente Álvaro Zúñiga y como nosotros mismos lo estamos viendo. Así que ahora es tiempo de nosotros poner el nombre de nosotros en alto. Hacer el negocio como realmente sabemos cómo hacerlo. Y comernos el mercado americano. Y puertorriqueño en mi casa. Están invitados también a tirarse para acá y trabajar el negocio. Hay una pregunta ahí. Se puede ofrecer en un gym o tienda naturista y que ellos lo vendan como una bebida alternativa. Sí, pero lee el, tienes que leer las políticas y policies de la compañía. Hay una área específica que te dice que no se puede poner en negocios de alta franquicia. ¿Ok? Leanlo bien. Te dice que si una franquicia que tiene más de cinco localizaciones no se puede poner el producto en más de cinco de esas mismas. ¿Entiendes? Digamos que es un gimnasio de una marca de franquiciada. No sé. Viene a la mente Nine Rounds. Es una marca de boxeo. De gimnasio de boxeo. En Greenville, en South Carolina. Ellos tienen franquicias de gimnasio en diferentes áreas. Si son más de cinco, solo pueden ofrecerle en cinco de esos gimnasios. No más de cinco de ellos. Así que si tú quieres como que ofrecer el negocio, decirle, ok, yo quisiera que tú vendieras el producto en este sitio y te doy una explicación, te presento las bebidas y cuánto es la rentabilidad y cuánto te vas a ganar mensual y esto es lo que vamos a hacer. Y la persona decide, sí, dale, yo voy a hacer la inversión. Chévere, pero ten en consideración leer las políticas de la compañía, que no vayas a estar pisándote en alguna, en alguna, alguna línea negra o algo así. Pero sí, claro, se puede hacer. Lo que no se puede hacer es vender en Amazon, eBay y en estas otras tiendas virtuales, ok. Ya tenemos nosotros nuestra propia tienda. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta? A ver, chicos, no sean tan tímidos, hablan del micrófono. No, 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 voy a quitar acá. A ver, póngale musiquita para que se me emocionen un poquito. Mira acá. Toca meterle son. Pobre muchacho. Para tomarles una foto. Ay, se me quedó el mío, el mío está en el carro, así que no puedo ir al carro ahora. Bueno, no importa. Vamos a tomar una fotito. Yo me saco una foto también, pero ahí está. Listo. A ver, muestre su mejor cara, sus, toma todo. Ay, yo tengo una idea mejor, yo tengo una idea mejor. ¿Cuál? Ah, eso está buenísimo. A ver, Araceli, ¿dónde estás, Igor? ¿Dónde estás? ¿Qué más le falta? Yo puedo sacar la foto directamente de la computadora, así que, solamente posen, posen y yo les digo si salió la foto. Listo, eso, no la mandas. Posen, posen, ¿quién falta? Araceli. Araceli, Carlos. ¿Dónde te me fuiste? Igor estaba ahí. Igor estaba ahí. Igor, eso. Chicos, con su tomatodo. ¿Dónde está su tomatodo? Bueno, que es una X. ¿Y dónde está Araceli? Araceli. Araceli, ¿para dónde le fue? Bueno, vamos, dos y tres. Daisy, no se te ve la cara. Ay, una, dos y tres. Ahí vamos. Voy a ver si... Ya llegó Araceli, a ver, Araceli, la foto. Ay, ahora, 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 ahora sí voy. Una, dos y tres. Eso, chicos. Perfecto, déjenme ver si salió la foto. No se vayan, espérense. Ahí, perfecto, sí salió. Bueno, muchachos, muchas gracias por su tiempo. Si no tienen más ninguna pregunta o si desean hacer más preguntas, ya grabamos el, la, la, la cámara se va a estar poniendo en el grupo, se va a estar poniendo en todos los grupos y nada, gracias por el tiempo, gracias por darme la oportunidad de darle un poquito de conocimiento y se les quiere mucho, un abrazo y confianza. Saben que, saben dónde conseguirme para cualquier pregunta, duda o orientación. Gracias. Gracias. Buenísimo, muchas gracias. Y gracias a cada uno de los que estuvo presente, es bien importante que estén presentes porque pues eso da mucha fuerza y bueno, a ver quién se anota para la próxima capacitación. Después que mejor dicho, digan, después va a estar en lista de espera, así que vamos a ver cómo, quién se ofrece para la próxima maestría. de ahí vienen las mujeres empoderadoras. ¡Bravo! Estamos perdiendo los hombres aquí, Igor y yo también, pero está bien, eso es bueno. El toque femenino, eh. Bueno, entonces, se me cuidan mucho, un abrazo y damos por terminada la presentación, ¿ok? Bye. A ese volumen. Gracias. Chao. 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 ten te cuento, un, dos, tres. Mis pasitos son descansos sin estrés. Chao, chicos, gracias. Chao. Y eso, hasta la próxima. Besitos. Bye. Chao. Gracias.